Lo que vamos a hacer ahora, el 9 de octubre, es rifar entre todos los socios. No tiene nada que ver con la rifa. Es decir, hay gente que compra la rifa y no es socio. Hay gente que es socio y no compra la rifa. Y hay otros que tienen las dos cosas. Resulta que hace tres años pensamos, caramba, nosotros con la rifa, que hace años que la tenemos, a los que nos compran nuestros colaboradores de la rifa, siempre tienen opción a un premio. Y pobres nuestros socios, nunca les decimos gracias, porque a veces tenemos oportunidad de decirles gracias a través del cobrador que les va a cobrar, pero pensamos que una manera de decirles gracias, y se nos ocurrió cuando fue la santificación de Don Sati. Como Don Sati andaba siempre en bicicleta y arreglaba su bicicleta en Lode del Vecchio, un día pasando por Lode del Vecchio se nos ocurrió comprar una bicicleta a nosotros y sortearla entre todos los socios sin cobrarles nada. Y se la pagamos como podemos, se la vamos pagando. Así que esto es también un mensaje para todos los que son socios, que vayan el día 9 de octubre, entre las 11 y las 11 y media de la mañana, en frente al monumento a Don Sati, ahí vamos a hacer el sorteo de la bicicleta. Todos los socios que están activos, que tienen su cuota paga al mes de septiembre. En realidad es un homenaje del hospital y de la cooperadora, que nosotros llevamos el nombre a Don Sati, porque es el día de su santificación, pero también es un gracias a todos los socios.